Vamos a hacer un repaso de algunas de las cosas que ya sabemos y esto nos va a ayudar a entender mucho más cómo es que una fracción la podemos ver como una división y es que este tema es importantísimo, pero vamos a empezar con algo un poco más sencillo para que tú visualices a qué me refiero. Imagínate que yo me tomo 2, 2 y al 2 lo quiero multiplicar, lo quiero multiplicar por 4, vamos a multiplicar a 2 por 4, bueno, nosotros sabemos cuánto es 2 por 4, pero si lo vemos de una manera visual, esto quiere decir que tenemos aquí al 2, tenemos 2 bolitas en este caso y lo que voy a hacer es tomarme 4 veces este par de bolitas, por lo tanto... déjame ver si las puedo copiar, ok, vamos a copiarlas, ok, y vamos a pegarlas, lo que voy a hacer es tomarme una de estas, ok, dos de estas, tres veces estas bolitas y cuatro veces estas bolitas, es decir, que lo que me estoy tomando cuando tengo 2 por 4 es 4 veces el conjunto... aquí tengo 4 veces el conjunto de 2 bolitas y si te das cuenta, 2 por 4 esto es exactamente lo mismo que 8, que es la cantidad de bolitas que ahora tengo aquí abajo, tengo 8 bolitas. Y bueno, esto nos da pie a pensarlo de la siguiente manera, si yo quisiera dividir, vamos a ponerlo aquí, 8, ahora al 8 lo quiero dividir, imagínate que ahora lo queremos dividir entre 4, vamos a dividir al 8 entre 4, ok, pues realmente lo que nos quedaría y para seguir con la idea de las bolitas, déjame ahora agarrar estas bolitas de aquí, las voy a copiar todas, las voy a copiar y las voy a pegar, ok, copiar y pegar. Ya tengo aquí a todas las bolitas que tenía justo acá y cuando yo divido el 8 entre 4, lo que quiere decir es que voy a hacer 4 montones iguales, es decir, que en este caso no voy a tomar un montón, tengo estos atrapados, ahora... y vamos a ponerlo con otro color, ahora me voy a tomar otro, otro de ellos, ok, justo este, ahora me voy a tomar otro de ellos, justo este, ok, y para finalizar me voy a tomar otro de ellos, justo este, estoy dividiendo a las 8 bolitas que tenía justo aquí en 4 grupos iguales y es justo en ese momento que yo puedo concluir que 8 entre 4 es exactamente lo mismo que 2, que 2 y está de lujo, podemos ver la multiplicación también como una forma de expresar la división, ok. ¿Y ahora qué te parece si nosotros pensamos justo esto, pero utilizando fracciones? Imagínate ahora que me voy a tomar a... se me ocurre tomarme un tercio, un tercio, ya un tercio lo voy a multiplicar, lo voy a multiplicar por 3, por 3, ¿qué me va a quedar de esto? Bueno, pues imagínate que tengo aquí a un entero y para esto déjame hacer un rectángulo por aquí, voy a hacer un rectángulo por aquí, tengo a un entero completo, ok, ya este entero lo voy a dividir en 3 porque solamente me voy a tomar un tercio, así que vamos a dividirlo en 3, ok, imagínate que esta es una de las partes, esta es otra de las partes, ok, más o menos así y solamente me voy a tomar un tercio, un tercio, ok. Cuando yo lo multiplique por 3, eso quiere decir que me voy a tomar 3 veces un tercio, aquí cuando yo tenía el 2 y lo multiplique por 4, me tomé 4 veces 2, dicho de otra manera, lo que voy a hacer es tomarme un tercio y a esto sumarle otro tercio, sumarle otro tercio y a esto sumarle otro tercio, otro tercio, para que en total me tome 3 veces un tercio, aquí tengo 3 veces un tercio y déjame ponerlo así, 3 veces, veces un tercio, ok, y si te das cuenta, 3 veces un tercio llegamos a un entero, es decir, acabamos de rellenar completo este rectángulo que tengo aquí, por lo tanto puedo concluir que un tercio por 3 es exactamente lo mismo que 1. Ok, ahora qué te parece si pensamos justo en lo mismo, pero en la opción contraria, voy a analizarlo justo como lo tenemos acá arriba, vamos a pensarlo de la siguiente manera, si yo me tomo el 1, ok, y a este 1 lo divido, lo divido entre 3, entre 3, eso quiere decir que me voy a tomar a un entero completo y vamos a ponerlo así, me voy a tomar a un entero completo, ok, va a ser este rectángulo de aquí, mi entero completo y a este entero lo voy a dividir entre 3, eso quiere decir que hay que partir a este rectángulo de rojo que tengo aquí, justo en 3 partes iguales, así que vamos a intentarlo, o no, 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 vamos a intentarlo, voy a dividirlo en una parte, en dos partes, ok, ya tengo 3 partes iguales, 1 entre 3, esto es exactamente lo mismo que 1 tercio, esto me va a quedar igual a 1 tercio porque solamente me voy a tomar una de estas 3 partes, justo esta de aquí, ok, y seguramente en este momento debe de haber algo que está pasando por tu cabeza que es sorprendente, si yo me tomo a 1 entero y lo divido entre 3, es exactamente lo mismo que pensar 1 entre 3, visto como fracción, 1 tercio, aquí tengo a este entero dividido entre 3 y aquí tengo la fracción 1 sobre 3, por lo tanto, a 1 tercio lo podemos ver también como una división, como la división de 1 entre 3, ok. Bueno, pues ¿qué te parece si ahora pensamos en otro caso tal vez un poco más interesante? Para esto, déjame bajar un poco la pantalla, un poco solamente, vamos a bajarla hasta acá, ok, y ahora me voy a tomar lo siguiente, ¿qué te parece si tenemos 3 cuartos? Déjame cambiar de color, 3 cuartos, lo voy a multiplicar, lo voy a multiplicar por 4, por 4, bueno, para eso vamos a verlo también de una manera visual y para esto, déjame hacer aquí a un rectángulo, voy a hacer aquí a un rectángulo y lo voy a dividir en 4 partes iguales, tengo aquí entre 4, así que vamos a dividirlo en 4 partes iguales, supongamos que aquí tengo una, aquí tengo la otra, ok, y aquí tengo la última, ok, por lo tanto tengo 4 partes iguales, si yo me quiero tomar 3 cuartos y multiplicarlo por 4, ¿qué te parece si a esto, este de aquí lo voy a copiar, porque lo vamos a ocupar justo ahorita, vamos a copiarlo, ok, y si yo me tomo 3 cuartos, es justo de este entero completo tomarme 3 partes, 1 parte, 2 partes, 3 partes de estas 4 partes que tenemos dividido este entero, ahora, si yo bajo un poco más la pantalla, vamos a bajar un poco más la pantalla, algo así, ok, date cuenta que cuando yo lo multiplico por 4, me estoy tomando 4 veces 3 cuartos, por lo tanto, aquí tengo una vez 3 cuartos, pero necesitamos 3 veces más, así que déjame copiar y pegar otra vez este de aquí, lo voy a pegar justo aquí y entonces date cuenta que necesitamos una vez más, otra vez, lo voy a utilizar con este color, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, ok, aquí van 2 veces 3 cuartos, pero yo quiero 4, por lo tanto, déjame pegar otra vez este rectángulo de aquí, vamos a pegarlo, ok, y entonces a esto le voy a sumar otro cuarto, otro cuarto y otro cuarto, aquí tengo 3 veces 3 cuartos, pero yo lo que necesito son 4 veces 3 cuartos, así que para eso me voy a tomar los últimos 3 cuartos, este de aquí, este de aquí y este de aquí, de tal manera que 3 cuartos por 4 es 1 entero, 2 enteros, 3 enteros, 3 cuartos por 4 es lo mismo que 3 enteros, o dicho de otra manera, lo podemos ver y déjame escribirlo con este color, lo podemos ver como 4 veces 3 cuartos, 4 veces, veces, 3 cuartos, 3 cuartos, de lujo. Ahora, si nosotros lo pensamos, como lo estamos visualizando justo aquí, de la manera contraria, si yo quiero dividir 3 enteros, 3 enteros, lo quiero dividir, lo quiero dividir entre 4, entre 4, entonces ¿qué me va a quedar? Bueno, pues tengo aquí 3 enteros y lo quiero dividir en 4 partes iguales, así que si te das cuenta, tengo aquí una de estas 4 partes iguales, tengo esta parte de aquí, ok, después me tomaría otra, sería esta de aquí, ok, vamos a ponerlo con línea punteada, esta de aquí sería otra de estas 4 partes iguales, ok, después tengo otra aquí, justo esta de aquí, tengo otra más, otra de estas 4 partes iguales y por último tengo esta de rosa, esta de aquí, de color salmón, que es otra de estas 4 partes iguales, por lo tanto, estoy diciendo que si yo me quiero tomar 3 entre 4, esto es exactamente lo mismo que 3 cuartos, utilizando la misma lógica, tengo 3 de las 4 partes en la que estoy dividiendo cada uno de los enteros y de igual manera, quiero que esto lo veas como una división, 3 entre 4 es lo mismo que 3 cuartos y aquí tengo al 3 dividido entre 4, 3 cuartos es lo mismo que 3 sobre 4, wow, esto está sorprendente, ¿no?